No sabe lo feo que fue, ¿por qué él no es así? Y de golpe lo veo amenazándome adelante de mi hija, diciéndome que me la quiere sacar, es muchísimo. Con vos no quiero negociar absolutamente nada. Es imposible. Es un año y medio que trato de negociar con vos y no se puede. Es imposible, me decís vos a mí, vos, que sos la persona que entró a la fiesta de cumpleaños de nuestra hija, arruinarla con la policía. Si vos te pensás que esto es la guerra, estás confundida. La guerra empieza hoy. Que hace un año y medio que estás ahí, con el calcón, ¿viste? Que encima que va, lo acompaña el registro civil para pedir turno, ahora acepta ser testigo del casamiento. No quiero que te pierdas nada. Quiero que seas parte de esta boda. Sí. Ahora ya no solo que tenía una familia con otra mujer, con hijos, sino que también tenía un amante. No. Donde conté, tres éramos. Listo, genial. Pero vos seguís yendo a visitarlo a la cárcel. Humor sobre la vida, digamos, sobre la realidad. Los cambios, si quieres. Y ahora es piloto. Porque el señor durante este año y medio estuvo entrenando, se recibe piloto. Y así que, va, otra vez. Dale. Te lo juro, te lo juro, por lo que más quieras. Yo fui al cumpleaños de esos chicos. Sí, eso es verdad. Pero no hice nada. Yo no me acosté con él. Nada de lo que te quieran. Listo, ya está. Es una historia pasada, ¿sí? Vos tenés tu versión, yo tengo mi versión. Ya está, listo. Pasó. Hace mucho tiempo, ya está. Historia vieja. Seguimos adelante. ¿No? Yo no seguía adelante. ¿Vos seguiste adelante? Un año y medio es mucho tiempo, ¿no es cierto? Para todo el mundo. Hago esto lo más fácil posible, por favor. Te lo pido de verdad. Seamos profesionales y cumplamos nuestro trabajo como corresponde, ¿sí? Terminemos de pensar que en el futuro vamos a ser personas fantásticas. Quiero saber qué va a pasar ahora. Ahora, ahora, esto va a pasar. Esto está pasando. Estamos acá, estamos juntas. Eso pasa. Estamos luchando, estamos remando, estamos cruzando el río. Cuando lleguemos a la orilla, vamos a ser re felices. Total. Muy buenos días. El comandante y la tripulación, les agradecemos por elegir aerolíneas Exoway. La duración del vuelo será de una hora cuarenta. Las recordamos... Lynch. Que los teléfonos... ¿Qué haces así? ¿Por qué no ayudas a tus compañeras, please? Disculpame, Débora. Te pido mil disculpas, pero hoy es Shabbat. ¿Qué tal de ser, Lynch? Es Shabbat. Es Shabbat. Y él es judío. Igna, yo te pido, por favor, que me des una mano, porque es mi primer día. Esto no... A ver, Reina, yo te pido que me des una mano vos a mí. Esto es muy importante para mí. Es Shabbat. Yo voy a hacer la ceremonia como corresponde. ¿Ok? Te pido que me respetes y no me discrimines. Vos te llamás Lynch. Así que ya mismo me cerrás el librito y empezá a repartir mantitas. Shabbat, shalom. Sí que te estoy escuchando. ¿Qué decís? No, digo que estaba pensando que de repente podemos, para descomprimir un poco esta cosa de la pelea eterna y qué sé yo... ¿Qué pelea? La pelea con Pablo. Pero yo me peleo con Pablo porque es el inglés. Pero dejáme que te explique mi idea porque si no, al final... No, está bien. ¿Estás haciendo... ¿Es una conversación o es un monólogo? No, no es un monólogo, pero a mí se me había ocurrido ir unos días a escaparnos por él a Brasil y qué sé yo, les comprimir un poco. Ustedes se peleamos todos los días uno arriba del otro. Es normal también, ¿viste? Qué sé yo, estás todos los días peleándote con el tipo ese que lo ve todo el tiempo. ¿Cómo no te... ¿Qué estás haciendo? Pará un poco, por favor. Si puedo, hacer las dos cosas. Te escucho y... Te pego. Les pedimos que por favor coloquen todo su equipaje de mano en los compartimentos superiores, siguiendo las normas internacionales de aviación civil, vamos a hacer una demostración. Benéy Exoway Lynch, levantate y trabaja. Sí, por favor, Ignacio, te pido hacer... Pedirle permiso a quien corresponda, a las autoridades, como se están manejando ahora. Yo sola no puedo, es mi primer vuelo. ¿Me escuchaste eso? Sí. Sí, a ver, ¿qué le dijimos a papá? Papá, ¿qué le dijimos a ver? Me dijiste que... Me dijeron que soy un padre de familia soñado. Ah. Un padre de aquellos. Mira. Y que no contento con eso, tengo una pinta espectacular. Sí, mi amor, tenés una pinta espectacular y sos un padre, es genial. Pero te levantás y estás todo el día, piqui, 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 con el celular, trabajando todo el tiempo. ¿De onda? Sí, estoy trabajando así, en serio, ¿verdad? No, 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 no me rompa la plata por todo. Por favor, te laburo, en serio. Yo te rompo las pelotas. Ok, perfecto. Hace un año y medio que lo único que hago es atender tus problemas y yo ahora soy la que te rompo las pelotas. ¿Qué dices, papá? Estás dando todo el día harina, siente a serio, va a ser un lechón a ese chico más grande. Escúchame, yo al nene le doy lo que quiero y vos, por favor, dejá de ignorarme. Dale un poquitito, dale. Nuestro avión cuenta con cuatro salidas de mente. ¿Cuántas veces te bochó el rabino a vos? Débora, no seas ignorante. Esto no es un examen, es un proceso de reconversión. Débora, deja, en serio, yo no me puedo ocupar de todo. A mí me gusta hacerme de abajo. Yo lo hago. Gracias, Ignacio. Gracias, reina. Entonces sigo con el sádica tamar, por favor. De la boca. ¿Por favor, Ernesto? Como les decía, nuestra avión cuenta con cuatro salidas de emergencia, dos en la parte delantera de la cabina y dos en la parte posterior de la cabina. Gracias. Qué bueno que me contactaste, ¿eh? Sí. Como me dijiste que no querías chatearme, que te abrías del asunto, qué sé yo. Sí, sí, intenté otros métodos, pero no me resultaron. Así que, bueno, acá estoy. Muchas gracias por su atención. Feliz viaje, feliz ExoWay. Ah, aprovecho para darle la bienvenida a nuestra nueva tripulante, Reina Soare. Gracias, María Emilia. Querida, ¿sí? ¿Cómo no? Hay razón te verías que ahora conocí. ¿A vos no sos esposa de Bradman? No, señor. ¿Qué? La reina del chorío, ¿qué dice el amor? ¿Por todas las casas y millones que te afanaste? No, no, no. Sí, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice Reina Soares? ¡Uh, uh, uh! ¡Se consiguió otro trabajo! ¡Por favor, me haces! ¡Estafadora! ¡Corra, estafadora! Mirá vos, ¿dónde la venimos a encontrar? ¿Se acuerdan? Señor, ¿qué es eso? ¿Acaso raro? A ver, me estoy cantando el espúne, la nena. ¿Quién va a dejarme tranquilo? ¿Quién va a ser judío mañana? ¿Quién va a ser judío mañana? Ya lo atienden. No, yo no puedo interrumpir la ceremonia así, así porque sí. Espero que sea importante, porque es una falta de respeto. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿A dónde? ¿A Brasil? Vamos, vamos, al norte. Podemos ir al sur, sino el mes que viene, este mes, fin de año. Cuando quieras, cuando quieras, vos arreglas todo, que sos todo organizado, prolijo, me decís todo y yo me voy con vos a donde quieras. ¡Vamos! ¿Se puede saber qué te está sucediendo? ¡Vamos! Te voy a demostrar, Pablo González, quién es Laura Luna. ¿Querés sacar a mi hija? ¿Sabés lo que te acabo de sacar yo? Una súper primicia. Sé dónde está el testaferro de Braberman. Así que si suena el teléfono de casa y es Pablo González, decirle que desde la tele le mando este besito. ¡Vamos, cabrita! Tomá, ahí tenés, tomá. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Yes, yes, vamos, tomá! ¡Yes, yes! Acabo de conseguir un dato del testaferro de Braberman espectacular. Datazo total. ¿Tú estás ferro? No sé ni quién es. Andá frechurro, Laura Luna. Laura Luna, ¿otra vez con Laura? ¿Todo esto es para Laura? ¿Qué más querés? Sacarle el perro, el aire que respira. Ahí, ¿qué más? ¿La casa? Está aburro, está aburro, está aburro. Cintia, por favor, te lo pido. Es un segundo. Estoy trabajando, en serio. Vas a querer morir. Andá a pintar mangueras por dentro, Laura. Por favor, chau. Chau. Por lo menos está aburrido. Es bueno. Ya estamos, ¿no es cierto? Sí, ya estamos. Bueno. Le voy a llevar unos cafecitos a los señores. ¿A quién le vas a llevar un cafecito? El señor comandante no salió. García, déjalo en paz. ¿Qué es? Sí, bueno. Le llevo al comandante un cafeo, un té, un algo. Esta no es la aerolínea anterior, ¿ok? Suiria, acá no podés hacer cualquier cosa. Dejalo a Donofrio en paz. Ah. Es Donofrio. No tenía idea que era Donofrio. García Turín. Ya lo vi. Te le viste, Lani. Yo, está casado. Dejá de perseguirlo, García. Ay, Débora, no lo estoy persiguiendo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿podrías hacer un café? Sí, sí, sí. ¿Podrías? Apenas por todo. Sí, sí. Ah. Sí. Viste, qué cosa rara esto de pasar de lo virtual a lo real, ¿no? Yo, por ejemplo, a la Mónica Real me la imaginaba distinto. ¿Sí? Ah, bueno. No, yo a vos no, porque, no sé, será que vi tantas fotos tuyas en internet. Pero, bueno, contame. ¿Tenés hijos? Sí. Sergio, 55, comerciante de repuestos de autos, separado hace dos años, viviendo esta cosa de la, de la, viste, la euforia, de la soltería. Y, bueno, y un poco también eso de no estar con los chicos. ¿Cuántos hijos? Cinco. Tengo tres varones y dos nenas. ¿Cinco hijos? ¿Vos sos coleccionista de Escaléctrix? Sí. Ay, ¿qué pasa? Porque últimamente conocí a varios que está de moda. De modé. Está más que de moda. Los chicos, ¿sabés qué? El pulsador, el de la Play, conoce. No, es una manera de integrarlos. ¿Cinco hijos? Sí. Joby raro. Eh. ¿Lagartija 69? ¿Ese era tu nick? ¿Mi nick? ¿Mi nick? Sí. Sí, Monique. Pará. Esos tacones lejanos. Pero que entonces nos conocíamos. ¿Qué ya nos encontramos vos y yo? Parece que sí. Yo te voy a explicar una cosa, ¿querés? Yo más vale que aprenda que esta mujer me va a cortar las bolas. No. Me dijo que, sí, me dijo que tenía que bailar. Sí, bueno, porque es la ilusión que ella tiene. No te va a cortar nada. Pero qué ilusión que tiene si va a invitar 200 policías. Que tienen que ver directamente con policías. Van a ver, gendarme, va a ver. Yo, quiere que cante. Y tenés que cantar. Tenés que cantar. Vos cantás genial. Vos cantás genial, dale. Yo no quiero cantar. Yo todavía me castigo por esa noche que no llegué, cuando cantaste. Y estabas tan contento, tan contento. Pero eso fue por otra cosa. Estaba contento por otra cosa. Bueno, ¿te explico? Un poquito. Es así, mirá. Vos tenés que agarrar a la mujer, ¿no? De la cintura. Y primero te explico los pasitos. Vos vas para un costado y das como si te apoyaras en el otro pie, pegás como un saltito. Es de un costado, así. Y para el otro costado. Y si no, también podés hacer para adelante uno y para atrás uno. Para adelante uno y para atrás. No puedo ir a firmar y listo. Si lo único que tengo que hacer es firmar. La verdad, no hay manera de hacerle entender. Es ir y firmar y chao. Porque eso es casarse, ¿no? Bailar un vals adelante de un montón de policías. Bueno, pero ahora no piensas ni en los policías ni en nada. Vos piensás, estás acá conmigo. Vamos a bailar. Pongo música. Dale. Vos me seguís a mí. Para acá. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora podemos ir para adelante y para atrás, por ejemplo. Mirá, para atrás. Eso. Eso. Muy bien. Qué horror. Qué horror. ¿Te das cuenta? Yo me convertí en una persona que... Ay, Dios. Salí con tanta gente que ya no me acuerdo. Y bueno, ¿qué problema te haces? Yo también salí con un montón de mujeres. Tampoco me acuerdo. No te reconocí. Bueno, basta. No, no, no. No digas más nada, por favor. Porque la empeoró. Llorás. Qué horror. Tan olvidable soy. Pero no, para nada. Sos divina. ¿Qué decís? Pero bueno, vos tampoco te acordaste de mí, ¿no? No, no, no. No, pero te das cuenta en lo que nos convertimos. O sea, nosotros nos encontramos, pero no nos escuchamos, no nos vemos, no nos registramos. Es un horror. Oye, pará, pará, pará. Somos grandes, grandes. Estamos acá en la vida para pasarla bien. Tomémoslo como algo gracioso. Un error. Punto. No sé. Te juro que lo pienso. No, no, no. Me deprime todo esto. Sí. Me acuerdo. ¿Qué? Vos sos el que dejás dos pesos de propina y tenés una teoría respecto de eso y todo. A mí no me dan propina en mi trabajo. Qué desastre. Qué desastre, por favor. Hola. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Encadenada qué? ¿Cuál es el problema? Y que acá los dos pasajeros dicen tener el mismo número de asiento. Lynch. Amén. ¿Me permite su boarding pass, por favor? Sí, monsieur. Acá dice 2A. Este es mi asiento. 2A. 2A. Perfect. Your boarding pass, please. Yo tengo otro, pero está lleno de asientos libres. La verdad no sé cuál es el problema, ¿eh? Me siento en otro. Señor, su boarding pass, please. Ya está. Ya me cambié. Señor, esto es primera clase. Es first class. First class. ¿Usted está seguro que tiene un ticket de primera clase y no de turista? Yo tengo turista, pero está lleno de asientos libres. ¿Cuál es el sentido? Que viajen vacíos, ¿eh? Vengo y ocupo uno. Si viene alguno más, me levanto y me voy. Nos vamos a encontrar. Seguido, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo acá y vos decidiste ser piloto para esta aerolínea, ¿no es cierto? ¿No? Nos vamos a tener que encontrar. Sí. Ningún problema. Segundo tenemos. Yo no tengo ningún problema. Ah. No, está bien. Yo tampoco tengo problema. Me hubiera gustado que en todo este tiempo, no sé, ¿por qué no me mandaste un mensaje? Algo, un mensaje de texto, algo, un mail. Yo te mandé. Sí, 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 me mandaste, sí, sí. 800 mail. 802 mails me mandaste. Los conté, porque me pareció increíble. No me podía creer. A mí me pareció que después de que no te respondí el primero, no te respondí el segundo, los 800 no iban a venir. Pudieron una señal bastante clara de que lo mejor era tomar distancia. No. ¿Cómo que no? Claro hubiera sido que me hubieras dicho que pasó. Vos no me dijiste nada. Armaste un bolso y desapareciste. Te tragó la tierra, Rubén. Ya está. ¿Dónde? No está. Ya está. ¿Por qué le creíste a Francisco? No sé. No es verdad. Yo no estuve con él. No sé qué te dijo, Francisco, pero no es así. No me creíste a mí, que era la mujer que te amaba. Que estuvieron juntos el día del cumpleaños de los mollizos. ¿Qué va? Sí. Eso, bueno. ¿Sí? ¿Que me mintió así, deliberadamente? Sí. Sí. Yo estuve en el cumpleaños, pero fui al cumpleaños de los chicos y nada más. Y no pasó nada. Bueno. Te lo juro, Rubén. Está bien. No, bien. Ya. Bien te pusiste boba, no sé, me parece. Tampoco te hizo tan mal, ¿no? No importa. ¿Qué te importa? Mi vida. Mi vida es mía, ¿sí? Yo no me meto en la tuya. Vos no te metas en la mía, a lo mejor me parece. Ya está. Ya está, che. Ya está. Listo. Hagamos esto lo más responsable. Lo más responsablemente que podamos. Vamos al trabajo, concentrémonos en eso y ya está. ¿Sí? Pasó un año y medio. Un año y medio, María Emilia. Un año y medio, ¿no? Un montón de tiempo. Ya está, es pasado. Lo lamento. Pónganle el café, un poco más de café, porque parece agua sucia. Está horrible. Lynch, acompañá al señor Abramovich a turista. Señor, por favor, antes que nada, ya va Shalom. ¿Sí me puede acompañar a turista, por favor? Yo de acá no me muevo. Sobran asientos, nadie los usa, van todos vacíos. Pero, señor, no corresponde que usted obtenga un ticket de primera clase cuando no lo pagó. No es ético. Ay, yo no lo puedo creer. Pero este es insólito. Una mujer que se afanó medio país y habla de ética. Pero qué barbaridad. Cálmese, por favor. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿La reina del choreo? ¿La reina? Déjame a la señora de Strader. Que la termine esa perfecta mujer. ¡Déjame, devolve la plata! ¡Devolve la plata! ¡Devolve la plata! Abramovich a turista. Muérdase la lengua, señora. ¿Estamos? ¿Estamos para salir al aire? ¿Están listos? Sí. Hablá con Jorge a ver cuánto falta, a ver si nos pueden sacar cuánto antes. Vamos, ¿están listos? ¿Todo listo? ¿Está bien ahí? Toma, ¿está todo listo? Sí. ¿Qué haces acá vos? Dale, dale, metete, dale, dale. ¿Qué haces acá vos? Tengo una audición. ¿Qué es lo hago acá? ¿Qué haces? Vamos, vamos. Pilas, pilas, pilas. Guarda con el cable, guarda con el cable. Paso, paso, paso. Haceme cuenta. No más. ¿Está listo? Dale, Laura. Y como siempre, nosotros llegando primero al lugar de los hechos. Estamos acá, en la puerta de la casa de Marcos Orquiaty, el testaferro de Carlos Braverman. Por favor, mándame el tape. Están matando al mundo con los experimentos transgénicos. Transgénicos, Nancy. Transgénicos. Volvan a sus países, depredadores e imperialistas. ¿En qué idioma les tengo que decir que si no se van de acá voy a llamar a la policía? Llamá a quien quiera, llamá a la policía, llamá a las Fuerzas Armadas. Yo de acá no me voy a mover. ¿No te das cuenta? Somos pocos, pero ¿sabés qué somos? La voz de la... Emancipación. Emancipación. Están comprometiendo mi trabajo. No, 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 por favor. ¿Sabés qué? Mueren dos personas por segundo en el mundo porque ustedes no se paran la basura, no la pueden comer. ¿No te das cuenta? Están desangrando al mundo, chabón. ¿No te das cuenta? ¿Sabes cuánto ustedes están en mi trabajo? Querido, pero vos sos un idiota. O sea, devuelves un pancho. ¿Sabés qué vemos nosotros? Trabajo esclavo. Trabajos cooperativos. Intereses corporativos, loco. Intereses corporativos, loco. Y el calentamiento global, loco. Se pone la comida para que la gente pueda consumirla. Me estás comprometiendo, por favor. El consumo no se enferma, chabón. ¿No te das cuenta? Acá no nos vamos a mover. Se paren la comida. Hay gente que se muera de hambre. Por favor, por favor, por favor. Basta, basta. ¿Qué haces, mamá? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué hacen ustedes acá? Basta de acá. Estás interfiriendo con mi lucha. Estoy interfiriendo. Vos estás interfiriendo con tu ducha. Y con mi trabajo. 34 en 31, querido. Porque sos lerdo, lerdo, lerdo. Te voy a olvidar. Ese es tu problema, tu gran problema. No se puede ser periodista y ser un caracol. Te voy a decir una cosa. Prefiero ser lerdo, pero que la gente me quiera. Yo comunico una noticia y la gente se identifica. ¿Te importa? Vos te odian. O sea, no producís empatía en el público. Eso te pasa. Contame algo que me importe menos. A ver, algo que me interese menos que yo. A vos la gente te mira, ¿sabés por qué? Porque le da morbo. Te odia tanto que los tres que te miran, que son tres parientes tuyos, porque no te mira nadie, te miran para odiarte. Nada más, solo eso. Ah, y otra cosa. ¿Sabés qué pasa con la gente del medio? Con los técnicos, con la gente? Espere, no, que esto quiero que lo escuchen todos. Sí, escuchen todos, escuchen todos. Yo quiero que todo el mundo escuche, a ver qué piensan. No hay tanto, igual. El canal tú se tiene dos técnicos. Contame, contame, contame. Contanos. Menos gente con una moto, llevas. Decí, no, dale. ¿Sabés qué dicen? ¿Qué dicen? Te odian. No te dan una mano ni muertos. Yo no necesito que nadie me dé una mano, ¿sabés por qué? Porque mirá las piernas que tengo. Wow. Un dormilón patizambo que llega a todos lados al mediodía. Y te digo ahora, cuando me den aire, voy a dar una primicia que te vas a querer morir. Y te van a echar de este, a ver, perdón, permítime, no te quiero molestar, pero es que no me acuerdo cómo. 66 Magazine, nunca, nunca llegás al 69. Y vos, no sabes qué es. Es la vida has podido llegar. Disculpame una cosa, yo tendré cinco minutitos para ir a retocarme, a poner un poco más linda. ¿Tienen maquillaje en el canal, sí? Muy poco, Lau. Es personal. Estamos dos, tres minutos, salimos. Dale, dale, dale. Ahora voy a la combi. ¿Te puedo decir algo más? Una cosita. Sí, estás musculoso. Contame. Así como me quisiste robar esta primicia, es como me querés robar a nuestra hija. Buscate un buen abogado. Te voy a hacer mierda. Mamá, tiran mil hamburguesas por día. ¿Vos sabés la cantidad de gente que podía comer? Un 100,4% del mundo. Bueno, no, 3,5. ¡3,5 del mundo! Basta, por favor, no van a parar más. Ya, 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 te lo dijo el jueves. Escuchame. Con la Antártida. Con el cinturón ecológico. ¿Qué? Van a terminar presos, por favor. Iremos presos, Mónica, que te falta. Va, iremos presos. Callate, deja. Mirá toda la mierda que le metiste en la cabeza. No, mirá, al contrario. Mirá cómo está. La liberé, el consumo y la opresión. Mirá, está tranquila, relajada. ¡Dejen de consumir! Mirá que tranquila, aquí está. Por favor, basta. En serio, van a ir presos, por favor. No, 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 ¿qué va a hacer, por favor? No, no, que ya me está comprometiendo mi trabajo. Me está comprometiendo mi trabajo. Escuchame. ¡Soltá, me asesinó! Me asesinó, me asesinó. Me asesinó. Me asesinó. Me asesinó. Me asesinó. Señora, ¿qué pasa? ¿Eso conoce? ¿Eso? Nosotros regalamos mucha comida. ¿A quién? Todo lo que tiramos nos sirve. No, 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 no. Por favor, explícalo. ¿A quién? ¿De quién me hablas? ¿Ese es algo tuyo? No, 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 no. ¿No? No, no. No. ¿Qué pasa? Meté los presos. Me da igual. ¿Qué haces, Pablo? Mirá, no hay mucho, ¿eh? También un bolo. Bien. Este otro bolo es de mucama. Está bien. No está saliendo mucho trabajo. No sé si te conviene quemarte con algo chico. Está bien, Ale. Igual no es que no está saliendo trabajo. Vos no me estás consiguiendo trabajo. Ahora parece que este Falcón te vendió espejitos de colores. Que Falcón, que esto es lo que otro. Que esto es lo que de allá. Que es Marlon Brando, Falcón, viejo. Ana, voy a lo de Delphi. Ah. Vuelvo a la noche. Bueno, amor. Que vaya bien. ¿No me vas a preguntar si hablé con mamá? Ah, no, se me pasó. Claro. Qué raro. Qué raro. Sí, lo que pasa es que ayer en el cumple de Juana la vi en la compu. Sí. Pero como siempre me pedís que te cuente, pensé. Sí. Me he quedado con eso como que me fue suficiente. Chau, amor. Chau. Che, Ale, vos te estás olvidando de Andrea poco a poco. ¿Puede ser? Eh, sin nada que ver. ¿Eh? No, no, no. No me estoy olvidando. No, no, no. Yo pensé que no estabas con ella porque te hacía mal. Pero me parece que te estás dando cuenta poco a poco, lo veo en tus ojos, de que Andrea es un ser, un ser del mal. ¿No? Perdón. ¿Puede ser? Andrea es el amor de mi vida. A ver si... Nos concentramos un poquito en los contratos. Alejandro, Andrea era el amor de tu vida. Es el pasado. Basta con la melancolía, flojá. Bueno, mira, acá de un canal de cable me piden un personajito de monja de clausura. Tiene dos días, eh, graban la selva misionera, pero no pagan transporte. No, selva misionera no. No, si no, eh, tengo este en Río Gallegos. El de la estatua, el de la estatua viviente no. Seguimos acá en la puerta del domicilio del señor Orochetti, señalado como el testaferro de Carlos Braverman. En instantes sale por esa puerta y hablan exclusiva con Magazine 66. ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Voy a tener un ataque de claustrofobia, boludo! ¿Qué te pasó? ¿Qué haces eso, estúpido? ¿Cómo me vas a dejar ahí encerrada en el coso si sabés que tengo claustrofobia? ¡Sos un tarado! ¡Qué sucio que te mueves! ¡Qué mal que te mueves! ¡Qué mal que te manejás en la vida en general! ¿Vos me estás dando a mí una clase de periodismo? ¿Piensos? Fanny Mandelbaum, nena. Te recuerdo que trabajás en un canal figaza de cuarta categoría. No, igual, todos en silencio, por favor. Que habla Truman Capote. Fracasado. Wow, boba. Movilero. ¿Y vos qué sos? ¿Y Borges, siempre escritor? Soy movilera, madre, dale. Sí, soy movilera, pero a mucha honra. Soy una movilera que ama su trabajo. ¡Wow! Vos, en cambio, por ejemplo, estás muy obsesionado conmigo. Estás como... Primero amenazándome con el tema de mi hija, que ya me las tenés, pero... ¿Y ahora con esto? ¿Con el trabajo? ¿Qué hacés? O sea, la nota que quiero yo es la nota que vos venís a hacer. Que de golpe, ¿en qué te convertiste, Pablo? ¿Quién sos? No te reconozco, boludo. ¿Sabés por qué me convertí en lo que me convertí? Culpa tuya, madre. Porque soy tan estúpido que por ayudarte a vos me echaron del canal. ¿Y en un año y medio no conseguiste nada mejor? No, porque vos trabajás en la BBC. A ver, el canal este, ¿figás? A ver, ¿quién es esto? Sí, me te daño de culo se llama el canal. Tu vieja, ¿lo conoce el canal? No lo conoce nadie. Me estás siguiendo. Estás obsesionada conmigo. Totalmente obsesionada. Basta, boludo, ¿me odiás? ¿Qué te pasa? Sí, sí, te odio. ¿Para un poco? ¿Por qué? ¿Sabés por qué te odio? Porque sos egoísta, porque sos mentirosa, porque pensás todo el tiempo en vos y nadie más. Yo, 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 Elton Shaw sos vos. Qué patético que sos, boludo. Buscate tus propias notas. ¿Qué haces? ¿Me espiás? ¿Cómo haces para seguirme? ¿Qué pasa que tengo pinchado el teléfono? Avísame, así te mando un besito mientras paso la información. No te llegó el mail. No te acordás, ¿no? ¿De qué? De que la nota se la puse al aire yo hace un año y medio. ¡Yo la puse al aire! Vos ni siquiera creías hace un año y medio en esto. Un año y medio. Hace un año y medio vos no creías en esto. Sos patético. No te puedo creer. ¿Sabés por qué hiciste vos esa nota? ¿Sabés por qué la hiciste? Movida por el odio. Para cagar a tu amiga. Por eso. No, no me conoces vos. Sí, madre. Sos una persona, sos una mina que se mueve por el odio. O sea, todo lo que hace, lo hace por el odio. Y yo no quiero que mi hija se crie con una mina así. Y lo de la tenencia es verdad. Es posta. Es en serio. Es real. Entételo acá. Salí, 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 salí. Bloqué. Salí, 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 salí. Salí, salí. ¡Ay, Dios! Todos los tipos del planeta, ya. Salí, salí, salí. Bloqué. Salí, salí. Pará, 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 pará. No, 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 no. No se pares, ¿eh? No se pares más. Todo mezclado. Y no metas nada. No quiere consumir, que no consuma. Que se muera de hambre. Que se jorobe. Ya está. Salí, salí. Salí, 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 salí. Salí. Integrales de ciruela. ¿Qué haces acá? Hola. Hola. ¿Cómo estás? No, viste, como la otra vez que nos citamos nos encontramos acá. Me pareció que ibas a estar cocinando. Eh, sí, pero no sé. ¿A qué viniste? Ya, ya, ya está. No sé, que te debo un peso de la propina. ¿Qué querés? Diez pesos me debes. ¿Te los doy? No, mentira, mentira. Pero viste lo que es el sitio. Hay millones de personas. Nos cambiamos el nix, nos volvimos a encontrar. ¿No te parece que es una señal? No, me parece que es una señal, pero de que estamos predestinados a elegir mal, la verdad. No, es causalidad. Causalidad. No, no, no te quiero decir. 11 millones de personas. 11 millones de personas. Bueno, pero ¿te digo algo? Sí. Yo no soy selectiva a la hora de elegir. Elijo, viste, así. Cosas básicas tengo en cuenta. Nada más, no sé, que no hayan estado presos, que tengan teléfono, que no le falte ningún diente de arriba, por lo menos de arriba. Y ya está, ya sé, sí, por eso te elegí. No, es karmático. ¿Sí? Comamos. Dale. Para mí se casó con Sol, porque ¿cómo hizo para ser piloto tan rápido? Vos estás loca, May, pero si Sol lo recagó. Mirá si la va a perdonar. No seas loca. ¿Sabés quién fue para mí? La otra, la chiquitita, la peticita. Ivana. ¿Con qué? Con Ivana. No. No. Se tiene que haber casado con alguien un poco más elegante, ¿no? Viste que tiene buenos zapatos, te le han sacado los rulos de mi negrito. Para mí se casó con alguien que ya conocía de antes, porque si no, no te casás tan rápido. ¿Por qué no terminamos con la vagancia, no? Es increíble. Es increíble que una mujer como yo, buenamente casada, tenga que escuchar estas tonterías de quién se casó con quién. Por favor, tan adolescente. De verdad estamos trabajando todos. Sí. Cuando decís casada, por favor, casada, lo que vos hiciste no es casarte. Vos metiste a un tipo en tu casa que seguramente primero rompiste las piernas y después lo ataste a la cama como... Como la... Como Misery. Ay, sí. Qué linda película. Luis García, ¿y esto qué es, sweetie? What's this? What's this? Y eso es un anillo que te habrás comprado en alguna feria de antigüedades. No se puede creer cómo te brota la envidia. Señora, no se puede sacar votos a la tripulación. Señora, por favor. Pero si ella no es tripulación, ella es la señora de Braverman. Y yo quiero que todo el mundo sepa que está libre, que está acá. Señora, yo no soy la persona que usted dice. Si fuera así, la justicia... ¿Pero qué justicia? La justicia no sabe nada. Estafadora. Por rusa. Pero por favor. Todos son los delincuentes, entonces. Todos son los delincuentes. O se va haciendo o voy a tener que obligar a que... Por favor, señora. Por favor, señora. Los dispositivos tienen que estar apagados. Los dispositivos tienen que estar apagados. Y además es Shabbat. Qué falta de respeto. No, no, no. No, no es así. No es verbo, sos inocente. No, pero para la gente no es así. Si te das cuenta, soy una mujer marcada. Estoy estigmatizada por Braverman. Tengo la B acá dibujada. Y ahora, si querés, das la vueltita, ¿ves? Ahí está. Yo creo que nosotros no hablamos algo que tendríamos que haber hablado en su momento. O a lo mejor yo me puse demasiado inquisidor preguntándole cosas que eran importantes para usted y yo le tengo que pedir perdón. No. No, no. No, está todo bien. A mí me hizo bien sacar como de adentro algunas cosas. No digo que yo esté bien. No sé si voy a volver a estar bien alguna vez. Sin embargo, se la ve muy bien. Sí, pero yo soy como el vals, ¿viste? Un paso para adelante, un paso para atrás. Uno para un costado, uno para el otro costado. Hay gente que sabe, ¿viste? Va para adelante. Yo medio que no sé para dónde voy. Yo ya no canto más. Sí, eso es una fe. No lo siento más. Sí. Estamos como... Iguales, ¿no? Sí, somos iguales. Está sonando... Romina. Sí. Sí me enseñó. Sí. Sí, te doy con ella. ¿Hola? Ah, ¿qué tal? Sí. No, sí está bárbaro, ¿no sabés? Una vueltita da genial. ¿Eh? Ocho, cincuenta, nueve. No, es un capo. Vas a ver. Tranquila. Sí, baila bárbaro. Sí. No, entramos tarde hoy. Ah, claro. Ahora vamos para el aeropuerto. ¿Eh? Sí, bueno. Hay que tenerlo cortito, sí. Es simple. Yo no soy bien para decirte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No sé. Ya sé. No digo que soy mal, pero me llamó la atención, me sorprendió. Es la primera vez que me doy cuenta que es el primer día que no pienso en la Andrea. Me lo hizo anotar, Cata. Le dije que no, ¿viste? Me dice... Pero fue así. Ayer cuando ella se comunicó por internet, no quise meterme, ¿viste? Yo me fui. Le empiezo a preguntar qué está haciendo, me quedo mal enganchado, ¿entendés? Después... ¿No te vas enojado vos? No, no estoy enojado. ¿Un poco? No. Pensé que hace un año y medio que se fue ella. Y en un año y medio es la primera vez que me doy cuenta que no pienso en ella. Te digo la verdad, hermano. Pon una mano en el corazón. Pero la verdad, la real verdad, me pone muy, muy contento. Es imposible estar bien con una de esas minas. O sea, estar con una luna es imposible. Se criaron juntas. O sea, sacá la cuenta. Pará, pará. No tenés que ser muy genio para darte cuenta. No te ilusiones. Es el primer día que no pienso. Por ahí mañana que estoy llorando por los rincones. No te aseguro nada. Yo te la canto así, Clara. Un clavo saca al otro. El día que vos agarras una señora, mina, una flor de yegua, te olvidás de esta, te la sacás de la cabeza, chau. Se terminó. ¿Qué? ¿Vos conociste a alguien? No, ¿qué ves conozás? Te zorro, te conozco. Cantá, dale. No, Pablo, te diría. No, no, no. Si no salgo de casa. Vos sabés. Voy a laburar y vengo y nada más. Está. Si no me querés contar. No me conté. Tomate tu tiempo. Cuando tengas ganas, venís y me contás. No importa. Yo lo único que te digo, cuando yo a Laura la saqué del camino, ahí vi. Vi la ruta. La vi entera, ¿entendés? Pero la tuve que correr. Perdón. Desde que llegamos acá la nombraste 20 veces más o menos. ¿Cómo es que la corriste? ¿La corriste? Eh... Sí. No, bueno. No, no, no. No te la estoy nombrando por algo que tenga que ver con el amor ni nada. Te estoy diciendo nada. Lo de mi hija. El quilombo que tengo. Yo quiero a mi hija. Mi hija es mía. La quiero tener conmigo. Está bien. En fin. Laura será lo que será, pero como madre es un 10. Sí. Qué sé yo. No sé. ¿O no? Sí. No sé. Hizo cosas, yo sé. Hizo varias cosas. Sí. Hizo un montón de cosas. Ni me lo diga. Sí. ¿Cree que te querés que te nombraste lo que hizo usted? No, no te lo número. Se inseminó. Bueno. Jeringuita. Sí. No te aviso de la empresa. Yo te defendía. Sí. Pero igual, a mí me parece que ustedes se pueden pelear por una nota en el trabajo. Pero estando Juana de por medio, no. Ustedes siguen enganchados como antes, ¿entendés? Están igual. Solo que ahora la manera de conectarse es peleándose. Sí, no sé. No, yo sí sé. Yo tengo una hija. Para mí, estando Juana en el medio, Laura y vos se tienen que poner de acuerdo. Yo no necesito recuperar mi vida anterior. Lo que yo necesito es tener una vida nueva. Una vida donde no se me ocurre la estúpida idea de ser la cara de mi empresa. Una vida de anonimato. Anonimato. Pero es un tiempo nada más, reina. La gente se olvida de todo. ¿Qué tiempo? ¿Qué se va a olvidar? Mirá lo que pasó en el avión. No se olvida de nada. Ya pasó un año. Mirá qué pasa. Ay, es ella, pene. ¿Eh? Está acá. ¿De qué hablas? De la mujer de él. ¿Pero cómo? Ser la mujer debe ser una empleada nueva de la empresa. No. Es ella, es ella. Es un tanto mayor para él. ¿No te parece? Pero no. Debe ser un familiar o algo así. Sí, es ella. ¿No ves que es muy grande? Y no me lo quería decir porque le da vergüenza. No, no parece. Anda a fijarte si tiene la alianza. ¿Eh? Anda a fijarte si tiene el anillo. Anda, que no veo un pomo desde acá. Pero por favor, mirate un poco en el espejo. ¿Cómo me pedís una cosa así? Es absurdo. ¿Qué tengo? Estás obsesiva. Estás obsesiva. Anda, dale. Después me decís. No puedo creer. Bueno, te calmás. Te calmás. Te calmás. Te calmás. Perdón. Perdón. ¿Seguís libre, delincuente? ¿Eh? Si necesitas una valija para... Basta. Basta, la terminá. Pero por favor, qué obsesión. Decías a mí que no podías ocupar un asiento porque no parís. Las boludeces que ven en los noticieros. Vos te pensás que... Señor, me detené. Soy la azafata, no tengo un peso. ¿Te parece que un delincuente puede estar sirviendo jugos en un avión? Perdón, ¿qué pasa? Ay, Rubén, es que la gente me acosa. Me estigmatiza. Perdón, ¿por qué estamos molestando a mi tripulación? Me estás molestando. ¿Qué querés que haga? ¿Que llame a Duana? ¿Qué tenés en la valija? No, no, no. Te hago una cita enseguida, ¿eh? No te pongas así, che. ¡Eh! No, ven. No, ven. Gracias. No. Gracias, gracias. No pasa nada. Vení. Bueno, gracias. Si así vos me decís, a mí me avisás. Nos vemos. ¿Cómo te va? Hola. ¿Bien, vos? Bien, todo bien. Yo te conozco, ¿no? Ah, no. ¿Vos no sos la mujer de Donofrio? No. ¿Sabés qué? Te confundí con alguien que trabaja acá. Nada. No importa. ¿Por qué tanto subir y bajar con el avión? Disculpame. No importa. Mil gracias, eh. Bueno, acá estamos. Dicen que la tercera es la vencida. O vencemos o nos vencen. Sí, bueno. Igual, vos y yo salimos cuatro veces. Chateamos dos y nos vimos tres. O sea, que yo ya estoy vencida. Me caliento. ¿Sabés que la primera vez no me di cuenta? Pero sos muy graciosa, ¿eh? Sí. Graciosa. Sí, soy graciosa. Y pesimista también. Pero eso no lo pongo, ¿viste? En mi perfil. Yo tengo tres perfiles. En uno pongo que soy romántica, dulce, me hago la poeta. En otro soy así como una chica feliz, bastante tonta. Y en el tercero me hago la exigente. Pero ese no me escribe nadie. Yo te escribí a ese, a la exigente. Por eso voy a poner una torta de propina. Uh. No, sí, sí, sí. Te va a costar tanto, ¿viste? No. Ah, es un chiste. Relaya, mi nina. Me relayo, ¿viste? Me relayo, mi nino, me relayo. Pero, no sé, a mí todo esto, de verdad, no sé, me angustia, ¿me entendés? A la gente le gusta, pero yo me siento mal, me angustia, me angustia. Y por supuesto que te... ¿Cómo no te vas a angustiar? Yo también me angustio. ¿Sabés lo que es tener una mina enfrente que te esté relojeando, qué tenés puesto, qué no tenés puesto, la camisita? Te miran si tenés los zapatos lustrados, ¿entendés? Qué color de ojitos tenés, si tenés buena dentadura, una verdurita. Es insoportable también. Sí, sí, es insoportable. Mucha exigencia. Es mucha exigencia para mí también. ¿Sabés cómo me siento yo como una res colgada en un camión? Una res de exportación, Mónica. Dale. ¿En serio? Sos la media res más linda de la web. ¿Por qué media? ¿Se puede creer? Lo que me hizo directamente me dejó encerrada en un auto para robarme una primicia. Me dejó encerrada en el auto. ¿Qué es lo que sigue? Papi, vos te querés ir a Brasil, ¿no? Realmente, ¿yo no te das cuenta que yo no me puedo mover de acá? ¿Y para qué te querés quedar? ¿Qué te querés quedar acá para seguir peleándote con Pablo todo el tiempo? Estamos hablando de la tenencia de mi hija. Guillermo. No. Todas las semanas se pelean por algo. Vos no te das cuenta de eso, ¿no? Si no es por el auto es por la tenencia. Si no es por la tenencia es porque te miró mal. Le hacés un juicio porque tu vieja una vez dijo que no sé qué. Se las arreglan para estar pegoteados todo el tiempo. Estás diciendo cualquier pavada. Es un trabajo que tengo que es transitorio. Yo no me voy a quedar toda la vida como una movilera haciendo notas en la calle. Después voy a conseguir con el tiempo un trabajo mucho mejor seguramente. Esto no es transitorio. Ustedes se las arreglan para estar juntos todo el tiempo. No, no. Pablo y yo nos odiamos, Guillermo. ¿Qué parte de Pablo se quiere quedar con mi hija? ¿No entendés? No se va a quedar con tu hija. Escuchá lo que estás diciendo. ¿No te das cuenta que te lo dice para herirte? Y lo logra encima. Mirá cómo te pones. Aparte, si él quisiera hacer algo, no va a poder. Porque nosotros somos una pareja sana que con todo el amor del mundo la estamos criando a Juanita. Entonces, quedate tranquila que no va a pasar nada, ¿ok? 50, 60, 70, 80. Bueno, no exageres. No, che, discúlpame que no te acompañe, pero tengo que hacer unas cositas por acá, ¿sabés? Sí, sí, no te preocupes. Ya me imagino las cositas que tenés para hacer por acá. No, tengo que ver a mis hijos. Viven a media cuadra, ¿sabés? Nunca los tengo todos juntos. Están los cinco hoy. Bueno, está bien. Ok. Bueno. Eh, ¿salí? No, no, yo me tengo que quedar. Aparte, no creas que te vas a librar de mí tan fácilmente, ¿eh? Bueno. No, te voy a llamar mañana. Genial. Espero tu llamado. Bueno, listo. Hasta luego. Chao. Gracias. No, de nada. A vos. Hola, honey. Estoy en casa. Mi amor. ¿Cómo estás? No sabes lo que fue mi día, Fran. Oh, realmente. Agotador. ¿Viste esos dos viejos de la vieja tripulación que me tuve que bancar? ¿Y Suárez? Suárez le baja la moral a toda la tripulación. Agotador, honey. Realmente agotador. ¿Y May la viste? ¿Te preguntó por mí? ¿Te dijo algo? No, no, no. No, Fran. De lo único que habla García es de D'Onofrio, ¿ok, sweet? Sí. Fran. Realmente no podés estar así, honey. ¿No piensas que...? ¿Por qué? Tenés que volver a volar, sweetie. Pero, ¿seguro que no te preguntó? Porque te debí haber preguntado, porque... Ella es muy sutil. A lo mejor lo hizo con sutileza para que vos no te des cuenta. Seguro no... Yo sé que a vos te duele. Yo sé que ni fina, ni gruesa, ni gorda, ni alta, ni baja. No habla nada de vos, Fran. A vos te duele. A mí también. Lo mejor que podés hacer es volver a volar, sweetie. Estamos volando con el negro de D'Onofrio. No podemos más. Yo no puedo más. Hácelo por mí, Fran. Ok, sweet. Ok. ¿No topaste los globulitos, Fran? No, sí, sí. Tenías que tomar diez globulitos cada media hora, si no, no haces efecto, Fran. Ahora lo tomo. Acordate. La entrada es de mayo y la entrada es de abajo. Perfecto. ¿Ah? Sí, sí. Uno. A ver. Ah, ahí. Sergio. Marcela. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Tenés ojos verdes? Ah, sí. Y vos tenés ojos marrones, oscuros, negros. Cafés. Cafés. Como tu pelo, así, esos bucles. ¿Viste? Qué sabás, eh. Muy. Qué bueno. Perdóname. Me olvidé una chalina. ¿No saliste? Ah. Sí, foco. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué es tu hija? La tuviste a los seis. Perdón. Marcela. Hola. Mónica. Nos acabamos de encontrar. Estamos por tomar un café. Mirá vos. Te digo algo. Acaba de salir conmigo. Así que no sé si sos la esposa o sos la hija, pero tenés unos cuernos de acá hasta el techo. No, no. Yo recién lo conozco a él. Nos conocimos en catch.com. ¿Viste? Claro. Vos también. ¿Qué salís? ¿Con tres minas por noche? ¿Estás loco, flaco? Pará, pará un poquito. Vos salís con un tipo por día y nadie te dice nada. ¿Qué tengo? La exclusividad. Soy un tipo soltero. Conozco gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me lo podrías haber dicho de entrada, ¿no? ¿Qué te parece? Mirá, yo lo único que quiero es conocer a alguien. Estar con gente. Pasarla bien. Además, mirá, yo estuve casado 30 años, ¿está? No me divorcié para tener que estar dando explicaciones ahora. ¿Está bien? Marcela, ¿te pido un favorcito? Sí. Dejá la propina vos hoy, ¿sí? Yo te la devuelvo la próxima. ¿De qué signo sos, Marcela? Acuariana. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Ay, esto no va para más. ¿Pero qué pasó? Estoy podrida, estoy podrida. No para, no para. ¿Pero qué? ¿Te llegó otra orden judicial? No, no. Me reconocen permanentemente por la calle. No puedo andar tranquila. Vos sos la hija de Braverman. Oye, de Braverman, de Braverman, de Braverman. ¿Entendés? No puede ser, no puede ser. Yo quiero seguir adelante. Yo estaba pensando. Sí. ¿Existe la posibilidad de que yo me cambie el nombre? ¿De cambiar mi identidad? Sí, pero en este momento no creo que te lo autoricen. Estás en medio de un proceso judicial. No, no. Claro, porque el problema tuyo no es que sos un hombre. Es tu cara la que te vende. Jefe, ¿no? Porque en otro caso podría ser útil o podría... Bueno, no. No lo quiero... Lo dije mal, me parece. Tu cara... No, vos decís todo bien. Vos decís todo bien. El problema es que yo me quiero sacar a Carlos de adentro. No, ¿entendés? Me quiero sacar a Carlos de encima. Y... Sacá. Ayudame. Sacate. No, bueno, no, no, pará. Es cualquiera, cualquiera, cualquiera. No. Basta. ¿Cómo va a ser cualquiera? Si vos querés, no es cualquiera. Sí, claro que quiero. Es la justicia lo tiene que hacer. Pero existe. Cata. Hola. Hola. ¿Qué tal, querida? Sí. Bueno, la señora era una clienta. Estamos resumiendo un tema laboral. Amiga de tu mamá, también. Sí. Ya sé, la mujer de Braverman. Veo tele. No me esperes para cenar. No es... No. Chao. Pero... Un segundo, pío. Un segundo. Ya. La mujer de Braverman. Qué fácil. Es lástima. Porque ella es muy celosa. Ella me espía. Sabe todos mis clientes. ¿Qué cliente? Dijo que ve la tele. Me reconoció por lo de la tele. Vos le dijiste que yo era una clienta. Tenés razón. Lo que pasa es que nos agarró medio de sorpresa y yo no estuve bien. Hasta le dije que eras amiga de mi mujer. Fíjate vos. Fíjate vos. Estamos todos eso, ¿viste? Estamos todos enganchados en una tómbola. Vos, yo amiga de tu mujer. Vos, el ex de. Yo, la ex de. Todos encastrados. No, me gusta. Mirá, ¿cómo la ves? Romina Falcón. Imagínatelo debajo del sello, era. No, está bien, está bien. Yo mejor no opino porque yo me quedaría con mi apellido, pero cada uno no hace lo que le conviene o lo que más le gusta. Es normal. Igualmente, vos con tu apellido hiciste una muy buena carrera hasta acá, mi amor. ¿Qué decís? No, me parece. ¿Qué decís? Perdón. ¿Qué decís, Romina Falcón? Suena fuerte, suena contundente. Mirá, la teniente Romina Falcón, la comisaria Romina Falcón, la detective Romina Falcón. No, sí, sonar suena bien, sí. Sí, es perfecto. Yo creo que la naturaleza es sabia, ¿no? Porque ponele, ¿no? Que vos se casabas con Silvita, por ejemplo, Silvita Falcón. ¿Qué? Suena para la mierda. No, sí. No, mirá, si yo me voy a casar con... No, tenemos un nivel de una vista muy buena, pero es una amistad... Sí, no pega ni con mojo. No. Sí, Silvita Falcón es un nombre que no puede ser. Es horrible. Falcón. Amén. Escuchame una cosa. ¿Cómo estás? Vos sabés. ¿Qué pasó? ¿Sabés o no sabés con quién se casó, don Ojo? No, no sé. Sí, necesito que me lo digas. ¿Cómo no vas a saber? Si vos sos su primo. No lo sé, no lo sé. Sí, no me digas que no lo sabés. Fuiste al casamiento porque te tiene que haber invitado. No sé, no sé. Anotá la libretita que debes tener en el bolsillo de atrás del pantalón que te la estoy entregando en tiempo y forma porque después me empezás a decir que no te la entregué en horario, que no sé qué. No te dije nada del horario, Lau. No te dije nada. Bueno, estabas a punto seguramente. No, ya está. Te puse un suetercito acá en el bolso, cualquier cosa. Bueno, si mañana por ahí quieren hacer algún plan y sale, no... Tiene abrigo en casa, no te preocupes. ¿No querés una gampera que te dé? No, no, no. Tiene abrigo en casa. Perfecto. Che, Lau. Bueno. Ey, perdón. De verdad te pido perdón. Fui un poco al pasto, ¿no? Estaba celoso por el cumpleaños y por la nota que me robaste. Perdóname. Me hiciste mierda. Me hiciste mierda. Me hiciste cualquier cosa para herirme, no sé. Pero igual que me digas que soy una mala madre, para mí eso es directamente lo peor. No, no, no pienso que sos una mala madre. Sí, lo pensás porque me lo dijiste. Perdón, en serio. ¿No lo pensás entonces? Hola. Buenas. Sí. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Che. Che, oíme una cosa. Hoy me contó Laura lo que pasó. Sí. Y la verdad es que no... no me gustó. Le... Sí, le estaba casualmente pidiendo disculpas. Sí, sí, ya sé. Ustedes se pelean y se piden disculpas. Todo el tiempo los conozco, ¿eh? Y no te estoy diciendo solamente a vos, le digo a los dos. ¿Pero por qué no me lo dicen? Porque me están mintiendo todos. No, yo no sé. No. ¿Tus tíos? ¿Tus tíos? No. ¿Tus tíos? ¿Hablas con tus tíos? No los veo. No sé nada de mis tíos. Él es muy reservado con esas cosas. Pregúntale a él. Es que ya le pregunté. Y no me lo quiere decir. Me lo está negando. Yo necesito saber porque no aguanto más. Te juro. No sé si es angustia o qué es lo que tengo, pero no me parás la cabeza. Yo quiero saber quién es. La conozco. Es más joven que yo. No sé. Es una de esas. Es las exes esas que tiene. Es una de ellas. Trabaja acá. Falcón. Falcón, decíle. Si tarde o temprano se va a enterar. Pero, ¿cómo ya le digo? Ya no sé. No sé. Decímelo. ¿Vos? ¿Sabés? ¿Vos sabés quién es? Sí, vos te vas a casar con él. Vos tenés que saber porque a tu casamiento lo vas a invitar también a Don Ofrio. No. Yo lo que digo es que... ¿Qué importa el nombre de la persona? Si igual no está con vos, May, ¿qué vas a hacer? Ya está. Es así, viste. No, no. No es así. Vos sos así. Yo soy de otra manera. Yo no me puedo conformar con ser su amiga. No puedo, Silvita. Entendeme. Yo necesito saber. Necesito saber quién es. Necesito saber el nombre. Bueno, perdón. Soy así. Pero, ¿qué gana sabiendo el nombre? No se gana nada sabiendo quién es la persona que... No se gana nada. Ey, te estoy hablando. Sí. Digo, hay algo que tienen que entender. Yo hasta ahora no me quise meter porque Laura me lo pidió. Pero yo estoy cansado. No puede ser que la encierres y que amenaces a mi mujer. No, no, no. Igual él no me amenazó. Yo te lo expliqué bien. Te dije cómo habían sido las cosas. Fue una amenaza. Y además te pido, por favor, que vayas porque es algo que yo puedo manejar. No, no, no. No lo podés manejar. Ni vos ni los dos. Ninguno de los dos. Vos tenés que entender que Laura está conmigo ahora. Mi amor, ¿qué? Vení con mamá. ¿Querés venir con mamá? Ven con mamá. Sí, lo entiendo. Entiendo que Laura está conmigo. Yo me voy a empezar a meter. Me cansé de quedarme afuera, ¿eh? Me cansé. Si te cansaste, agarrá, tirate un rato y descansá. Es un problema mío de Laura. Es un problema nuestro. Ese es el problema. Ese es el problema. No existe nada entre Laura y vos. No hay más Laura y Pablo. No existe más eso. Laura está conmigo ahora. Ahora es Guillermo y Laura. Vos estás con otra mina. Pablo y Cintia. Fin. Y cuanto antes te lo metas en la cabeza, va a ser mejor para todos. A mí, si él no me lo dijo, por alguna causa será y él lo sabrá. Porque yo tengo que respetar su intimidad también. Vos lo tenés que entender. A mí, yo no tengo... Yo no lo sé y no tengo la menor idea. O sea, no lo sé. Lo que yo digo es que qué te cambia saber el nombre. Lo que podés hacer es imaginártelo como cuando vos lo conocías cuando eras soltero. Imaginátelo solo y así se te calma algo adentro. No. A mí no se me calma nada. Al revés. No me para la cabeza. No puedo. Necesito saberlo porque me angustia. Yo antes, cuando no estábamos juntos, aunque no estuviéramos juntos, me lo cruzaba por los pasillos y sentía que él era mío. Igual. No me importaba. Pero ahora me suelo pensar que hay alguien por ahí diciendo que es su mujer, que él es su marido. No sé, me... Me hace mal, Silvita. No puedo. No lo puedo. No sé. Es infantil. Piensen lo que quieran de mí. No me importa, pero... Pero si sos linda, sos joven, tenés todo. Tenés todo en la vida, pero ¿por qué no dejás que las cosas pasen? Porque no. Porque me pasa otra cosa y yo eso no lo puedo dominar. No puedo. Todos queremos ser de alguien. ¿O no? Ustedes. Ustedes también quieren ser de alguien. como cuando estás casada mucho tiempo y todos dicen Pablo y Laura, como si fuese un solo nombre. O cuando todos te conocen como el marido de tal, la madre de tal, la novia de tal. como que le perteneces. Todos queremos ser de alguien. ¿O no? No sé. Romina Falcón. No sé, a mí no me importa. Aunque haya cambiado de ciudad, aunque haya cambiado de trabajo, aunque haya pasado mucho tiempo sin verlo. No sé. Necesito saber. Necesito saber con quién duerme. Necesito saber quién espera cuando vuelve del trabajo. A quién le mando mensaje de texto. A quién le puso un ringtone lindo para reírse. No sé. Puedes ser cursi, tontos. Yo soy así. Y todos somos así. Todos queremos ser de alguien. ¿Quién se habrá casado? No, no, no. No puede estar solo. ¿Dónde la saca? Ay, Dios. Qué sé yo. ¿Vos viste cómo es esto? Gabina, mata a Galán. ¿Qué las voy a comer? ¿Así seca? Tráeme el queso crema. ¿Por qué a ti le puedo hacer una pregunta? Por qué te hable con un canal serio, por favor. Con un canal serio, por favor. Con un canal serio, por favor. Joder, Pablo. 66, no te vi nadie. ¿Y vos a dónde estás, negra? Te queda el dedo de mocho para llegar a tu canal. ¡Orchetti! Con un dulce. El café con leche, ¿cuánto te dije? Tres cuartos de café, un cuarto de leche. ¿No lo entendés? ¿Es difícil? ¿Qué soñamos para el futuro de nuestros hijos? ¿Qué pretendemos para nuestro futuro? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ven, ahora! ¡Ven, Capo, que so! ¡Ven, Capo, que so! ¡Ven, Capo, que so! ¡Vos ves! Es ahora. Es como... Es Carnaúl Torneri. Es el líder. Es el líder. Es el que está más arriba de todo. Genio. Genio. No me cuenta que a vos no te llegó el mail con la información que indica que tu hija es mi hija. ¿Vas a creer? Ya vamos a ver quién cuida, Juana. Ya vamos a ver. Sí. Terminala con esa joyita porque no me causa nada de gracia. A mí tampoco. Bueno, perfecto. Entonces terminá. No lo digas más. ¿Vos me das cara de que estoy jodiendo? No sé. No lo digas más. ¿Me das cara de que estoy jodiendo? No lo digas más. Lo de la tenencia es en serio. Tengo cara de que soy de humorista, de que estoy haciendo un chiste. Bueno, no. Es en serio. ¿Para qué lo pasas a buscar? Eh... Ah... No. Porque... Me quería comprar una bicicleta. Y... Y... Y me dije... ¿Vos me dijiste que había una bicicletería? Sí. Hay una bicicletería. ¿A dónde? Lo yo en la 1735. Sí. Pero estaba cerrada. Y bueno, ya que estaba cerca, dije, paso. A vos se te ve bárbaro. Estás feliz, ¿no? Sí. Feliz, sí. Se te ve radiante. ¿Qué es? Débora... La diosa, ¿no? Divina. Bárbaro. Qué infeliz. ¿Hasta cuándo lo vas a seguir tratando así? ¿Hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo? Toda la vida. Porque vos me arruinaste la vida. Me arruiné la vida. Yo dije la verdad. ¿Mentí? Yo dije la verdad. Nada más. ¡Vos mentiste! Te mentí porque me gustás y haría cualquier cosa. Me convertiría en vegana, fregana, frigana o todas las sanas que fueran necesarias para que me consideraras tu amiga especial. Vení para acá. ¿Qué haces acá? ¡Ay, se conocen! Hola, Rubia. ¿Cómo te va? ¡Sacame la mano encima! ¿Qué hace este chanta acá? Este lunes a las veintiuna cuarenta y cinco. ¡Digo Trentino! Felicitaciones. La veinticuatro. Arriba. Buen trabajo. Pero está fuera de lo que le corresponde. ¿Quién no corresponde? Número tres. Está más fuerte que un búfalo. Es el amor que te vino de repente. ¿Digo? ¿Qué haces acá? Seguramente tienes problemas con las mujeres. Tengo un problema. ¡No! ¡Soy la pelvelo! ¡Y eso fuerte y abroyecio! ¡Y eso a las minas las calientes! ¡Te volviste loco! ¡Ves que sos impredecible! ¡Ah, qué chiquitita que sos! Gusto de vos. De siempre. Encantado. ¡No, no, no! ¡Te voy a parar! Quiero saber qué te pasa conmigo. Todo. Noche y día. Vos y tu novia me las van a pagar, ¿sabés, no? Una vez nada más ¡Ni este vacío! Hacemos muy buena pareja. Somos buena pareja. ¿Has yo? Somos muy buena pareja. ¡Muy bien! Este lunes a las 21.